hola chicas buenos días los prometidos deuda vamos a seguir con las tiradas de los super chat aquí tenemos que bueno mandó una suscriptora de barcelona este incienso de tíbet esto no se consigue en todos lados es súper fuerte bueno pues empezamos la tirada para limpiar todo y ya les digo es una maravilla sólo se consigue en el tíbet se los manda una amiga de ella que los hace la madre bueno es una pasada bueno vamos a empezar con la tirada ni la peruana me pregunta saludos mi doñita soñé con catalín me dijo que estaba enamorado y será papá me buscará como lo ve le llegará el inedito del estudio como ve mi rodilla gracias hola ni una piruana cariño vamos a ver primeramente si te buscará catalín vale mi amor primeramente hay que limpiar todo muy bien esto es muy fuerte pero para limpiar os garantizo que si lo pueden conseguir este no porque este fue hecho se lo mandan a ellas hecho del tíbet una pasada gracias mi amor por mandarme tan bellos detalles porque esto yo creo que no lo consigue nadie se lo van a tíbet bueno nina peruana vamos a ver lo que pasa con catalín y será papá me buscará como lo ve eso lo soñaste vale vamos a ver es todo lo contrario a lo que se sueña en el amor vale nina peruana vamos a ver cómo está cómo está catalín aquí aparece el sumo sacerdote cariño tú estás con muchas muchas dudas miedos inseguridades pero aquí te aparece el mago el mago te buscará sí porque es la consecución debería ser un poquito más positiva nina peruana v para que veas para que veas que todo saldrá bien lo escrito vale lo escrito escrito está vamos a ver cómo va con el dinerito del estudio a ver si vemos algo de dinero para los estudios 1 2 3 bueno cartas malas te estangas un poco pero debes nina pero ahora salí adelante porque yo veo que ese dinero ahí se te concede 1 2 3 4 5 6 y 7 con la rueda de la fortuna o sea que hay que ser positivas y pensar positivos vale cariño la rodilla la veo así así necesito un poquito más de movimiento vale mi amor nina peruana un besito para ti y besos miles de besos a perú vale cariño a ver mar y roja hola hermoso o sin casa va de raba mar y rojas o sin no voy a decir el apellido vale mar y roja volveremos a estar juntos él me ama vamos a ver cariño si él te ama no voy a decir todo el apellido de osmín vale porque lo estoy viendo yo vale mar y roja vamos a ver si vuelvas a estar con él y él te ama vale aquí aparece la carta de el juicio divino invertida la carta del sol invertida vamos a ver el de hombre está un poco loco mar y roja no tiene osmín está un poco así desequilibrado en el sentido de volver pero si te ama salen los sentimientos los en los amantes lo que pasa que sale al lado del colgado esto significa cariño que la persona está 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 y no está vale o sea que no tiene no tiene como digo yo que tendría que tener más voluntad vale porque allí se aparecen los sentimientos aunque tú no lo creas mar y roja está pendiente él es muy protector aquí te aparece el carro 6 es de carácter además tomar 3 4 5 6 y 7 yo si veo que vuelva a pesar de todo te desea está la carta de los amantes lo que pasa que hay que contonearse un poquito con el colgado pero aquí me dice mar y roja que osmín si vuelve vale va a volver a estar junto con él si yo hubiera cartas negativas no tengo ningún problema en decírtelo pero sí que va a volver vale un besito mar y roja a ver vicky andrade manu gregoriana a ver la pregunta vicky andrade manu gregoriana mi madre cáncer y yo terminamos con la relación estoy muy triste regresará pronto mi madre ah que has terminado con la relación con tu madre claro estoy muy triste regresará pronto arrastre a mi lado para siempre que la mujer no se salga con la suya muy bien vicky andrade manu gregoriana vamos a ver a veces los problemas con las madres mi madre mi madre casi yo terminamos con la relación estoy muy triste no te pongas triste vicky vale andrade vicky andrade manu gregoriana porque aquí si veo que regresa pronto te lo digo vale porque a veces no la mujer no se va a salir con la suya a veces quien hace el mar el suyo le sigue detrás vale vicky andrade no te preocupes si ahora la cosa está bastante caótica momentos de mucha soledad vicky andrade de alejamiento innecesario fíjate lo te digo separaciones innecesaria con el ermitaño y después aquí aparece la fuerza como la tiene muy decaída vale vamos a ver si es que vuelve si vuelve pero ahora está como muy alejado vale vicky andrade no vamos a dejar que se salga con la suya porque vamos a ver ahí no hay sentimiento vale cariño y por mucho que ella se quiera salir con la suya le va a salir mal porque no hay sentimiento vale cariño volver va a volver pero vamos a tener que luchar un poquito vale cariño así que estate tranquilita Belén López vamos esperen un momentito por favor a ver Belén López hola mi reina y hermosa gracias por todo lo que hace por mí de nada Belén López más haces tú tengo mucho que platicarle por favor dígame si va a llegar mi amor muy bien platicamos cuando tú quieras y cuando yo pueda también porque a veces se me va todo en el trabajo a veces se me va todo con el trabajo vale venga Belén López vamos a ver si va a llegar tu amor vamos a tirarte estas y después vamos a tirarte las de los océanos a ver uno dos y tres pues mira aquí me pone llegará con lentitud pero llegará vale Belén López veo la lentitud aquí sale el mundo que es el logro y la consecución junto con la carta del hemitaño del mundo las cosas buenas llegan despacio Belén López vale vamos a ver lo que miro del oráculo a ver Belén López mira aquí hay un renacimiento en ti va a haber un resultado positivo eh vamos a ver no tardará mucho tampoco no estamos hablando de años vale y una pasión amor y comunicación espiritual esto tiene que ser con tu es como un alma gemela entiendes o sea que esto va a ser positivo para ti vale Belén López va a llegar si tienes mucho que platicarme pues a ver si un día hablamos por haunch eh perdone por las personas que tengo un haunch pero yo a 600 personas diarias no puedo aceptarle porque no me da tiempo yo acepto cada día un ratito más pues vale Belén López llega despacito pero llega con lentitud a veces las cosas que llegan lentas son mejores que las que van más rápido vale mi vida eh bueno pues seguimos con la lectura para no volvernos muy locas y poquito a poco ir cargando los vídeos y y y y y